¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Sigue adelante! ¡Derecha! ¡Condiste junto al río, sin parar! ¡No! 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 ¡¡¿Esos nescoentes?! ¡¿Pero qué demonios habéis hecho aquí?! ¡A la rampa a su derecha! Tyson, acaba con ellos No puedo disparar con tanto movimiento Vale, cámbiate el sitio ¡Entra! ¡Congue el volante! ¡Tenlo recto! ¡Con cuidado! ¡Para doblar la esquina y da marcha atrás! ¡Nos pillaremos por sorpresa! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya tenemos ese izquierdo! ¡Ahí hay otro! ¡Hora de moverse! ¡Los del volante! ¡Vaya! ¡Nos tiramos de aquí! ¡Estamos en Los Ángeles! ¡No ni Batman! ¡Tenlo recto! ¡Aún no sigue uno! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡El Tren! ¡Viene acordado! ¡Vale a él! ¡Con coche! ¡Horros al vientre! ¡Con ello! Eh, no vuelvas a hacer eso. Trato hecho. Vale. Eso. Ha sido increíble. ¿Por qué Narices un puto ejército protegía un desguace? ¿Has visto la droga? ¿Qué droga? Los coches. Dale un premio. Desguazan coches, los llenan de droga y los vuelven a montar. Y luego se los venden al concesionario. Ojalá se me hubiera ocurrido. Es el concesionario de Kang. Los trenes traen los coches robados, coches que Kang rellena con droga. Los hombres de Tows llevan los trenes. Los hombres de Tows. Lo que faltaba. Sí, los trenes descargan junto al desguace de Kang. No está muy lejos. ¿Queréis echarle un vistazo? Vamos a acabar de una vez con el señor Kang. Claro, ¿por qué no? Ha sido un día bastante tranquilo hasta ahora. Vale. El núcleo de la operación está aquí. Espero que merezca la pena. Si sirve para hacerle daño a Tows, ya merece la pena. ¿Quién es ese tal Kang? Controla el centro de Los Ángeles. Mete gente en compactadoras. Su mujer está buena. ¡Para mí! Salvo porro de la compactadora, parece un buen tío. También es el núcleo de operaciones de Tows en Los Ángeles. ¡Cierta! Tows en el asunto. De todas las noches para que empiece una guerra de bandas tenía que ser esta. ¡No te muevas! ¿Qué está pasando? Vamos a presentarnos. De todas las noches para que empiece una guerra de bandas tenía que ser esta. De puta madre. Relájate. ¡Maldita sea! ¡Quieto ahí! Yo te disparé. ¿Qué? Ni lo intentes, joder. Es para que empiece una guerra de bandas tenía que ser esta. ¡De puta madre! Relájate. Dejemos que las cosas se calen. Cuando Kang se meta en su coche... ¿Qué coche? De verdad, Kang puede liderar a esto. Con nuestra ayuda. Claro. Más mal que esto funcione, tío. Va a funcionar. No me puedo creer que ni siquiera hayamos tenido tiempo de cambiarnos de ropa. ¿Nunca has pensado que tuvimos un sistema de rato? Sí, ya lo había pensado. Oye, ¿y si es cierto? Si es cierto, la próxima bomba que coloque será debajo de su coche. Oye, mira. Necesito... ¿Cuándo viene el próximo tren? Dentro de poco, unos minutos después de las en punto. ¡Alto! Mantén las... Creo que lo tenía, Tommy. ¡Ah, joder! Seguro que el tipo sigue por aquí. Voy a ir a echar un vistazo. ¡Levanta las marcas o no las bajes! ¡Cantan las marcas! ¡Más, que tiempo! ¡Más, que tiempo! ¡Más, que tiempo! ¡No, que tiempo! ¡No, que tiempo! Voy a entrar Por aquí Estoy contigo, Nick Por allí, allí De acuerdo, yo te cubro No lo tengo Cuidado Largo de ahí Lo tengo Vale A por él Pedid refuerzo Redato a uno Redato Voy a entrar Cuidado a ese tío De acuerdo, yo te cubro Me manches Joder Cogedlos Joder Tío Alguien lo ve Pillado a ese tío Por aquí Mierda Mierda No puedo Eh, está ahí Ya Por aquí Vamos Rápido Cuidado Eh, por aquí Coged a ese Hijo de puta Mierda ¡Pillado a ese tío! ¡Halguien dispara! ¡Eh! Está ahí mismo Ha venido por aquí Ha ido por aquí ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡Echo! ¡Joder! ¡Inquerda! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Quieres regresar aquí! ¡Por ahí! ¡Estás por allí! ¡Al suelo! ¡Maldita sea! ¡Echo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por ahí! ¡Lo tengo! ¡Por aquí! ¡Por allí! ¿Dónde está? ¡Mirad por ahí! Voy a ver. ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Cuidado! ¡Mirad por ahí! ¡Dispersado! ¡Está ahí mismo! ¡Separaos! ¡Vamos, vamos! ¡Los tipos estos están disparados! ¡Cuidado! ¡Disparad al imbécil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerda! ¡Veo auto! Seguro que ahí hay algo que merece. Creo que hemos dado con un filón. Son 9,9 millones de dólares en cocaína. ¿Tú quién eres? ¿El rey man de la droga? Dejemos que se encarguen los polis. No voy a dejar que los polis se lo lleven. ¿Y entonces qué vas a hacer? Estamos en Los Ángeles. Esto lo puedo descargar en seis días. ¿Pero qué digo? Conozco a un jugador profesional de baloncesto. Cuatro días. Tyson, no estoy de coca. Vámonos. Voy a sacarlo. Puedes ayudarme si quieres. Ese montacarga va pisando huevos. Llegarás a Hollywood la semana que viene. Oye, Tyson. No estoy ciego. ¿Qué estás haciendo? ¡Muy a esta maldita cosa! ¡Casi puedo moverme! ¡No salte dando leche! Tyson, maldita sea. ¡Ponte detrás y empuja! ¡Venga, vamos! Ni una palabra. ¡Ponte detrás y empuja! ¿Vas a ponernos al día o qué? ¿De verdad quieres que explique las cosas súper técnicas que estoy haciendo? No. Bueno, aquí hay algo. ¿Qué tienes? Una invitación para Khan. Interesante lista de invitados. He trabajado para muchos. Dice que la fiesta es en el Monte Olimpo. ¿Será alguna clase de código? Lo creas o no, es el nombre real de un barrio. La fiesta es esta noche. Kai y yo lo investigaremos. ¿Preparada? No me van mucho las fiestas, pero... Vale. ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde has sacado eso? Busquemos una entrada, que no sea la puerta principal. Si entramos hay que ser sigilosos. Relativamente sigilosos. ¿De quién es la casa? De Neil Roark. Un millonario de la tecnología. Está sucio. ¿Drogas? ¿Armas? Alguien que querría financiar la fuerza policial privada de Doos. Eso creo yo. Tiene buena seguridad y por eso... No he traído esto. Olvida las alarmas. No hay luz. Solo son luces de emergencia. Siguen sin energía. Confía en mí. Boomer sabe lo que se hace. Miremos por los lados. Por esa puerta no. Busquemos otra. Vale, vamos a entrar. Estamos dentro. Ahora debemos pensar dónde poner el micro. Boomer dijo que iban a venir muchos capullos. Vamos a buscar una sala de conferencias o algo así. Por aquí. ¿Soy yo o este sitio parece muy tranquilo? Siempre y cuando no me disparen, no me quejo. ¿Qué clase de imbécil viven? Aquí arriba. Vaya vistas tiene la casita de los huevos. Ah, mierda. Me dejé el móvil encendido. Este es tu primer robo, ¿no? Espera, ¿oyes eso? La reunión es en dos horas, ¿no? Eso decía el correo de Kang. Decide dónde colocar el micro. Esto funcionará. Ok, micro colocado. Vamos. Oh, oh. Mierda. Venga. Han dado a la luz. Han debido de encender el generador. Creía que empezaba a medianoche. Cambio de hora. Por aquí, caballeros. Pónganse cómodos. Creía que Kang tenía que estar aquí. Kang no va a venir. Su mujer está enferma. ¿Enferma? Si tiene 25 años. ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa, oficialmente. Y por eso nos reunimos ahora, en vez de luego. Creía que tú debías protegerlo. Nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad. ¿Quién lo ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí. Caballeros, siéntense. Cállense. Déjenle hablar. A ver, chicos, no tiene que ser tan difícil. En Miami mediábamos entreguas entre imbéciles como vosotros. Y las disputas las zanjábamos así, hablando. No queremos ni vuestro territorio ni vuestro producto. Tenemos una red de policías, contratistas militares y patrullas fronterizas. Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red. En Miami funcionó. Así que me gustaría ver cómo los lumbreras locales empiezan a pensar como auténticos hombres de negocios. Bien hecho. Y ahora, caballeros, una limusina llena de las mejores estudiantes de maquillaje a tiempo parcial de Hollywood está en camino. Por favor, diríjanse a la sala, Bumbo. Pásenlo bien. ¿Quieres... hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío. Necesito hablar con algunas personas. Pero volveré más avanzada la noche. Bien. Guardaré tu dinero en mi santo, un santor. Puedes estar tranquilo. ¿Ese hijo puta está aquí? Cae. Si salimos por esta ventana, podemos atraparle. Olvídate de Stoddart. Tengo una idea. ¿Qué? Dame tu móvil. Vale. ¿Por qué? ¿Tienes algo importante? El juego de los carámelos. Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo. ¿Así que quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Sí. Suena divertido, pero es cosa tuya. ¿Qué? Tengo que hablar con el sargento Stoddart antes de que se vaya. Y no pasaremos desapercibidos los dos por la casa. Venga. Dame impulso. No puedo creer que confiara en ti. Esto es personal. ¿Personal? Ayudaste a Dousia Stoddart a ponerme tres años a la sombra. ¿Eso no es personal? Siento decepcionarte. Mi madre. Murió mientras estaba en prisión, Kai. Cielos, Nick. ¿Sabes qué? Ahórratelo. Lo que hagas me importa una mierda. No. Cuando llegamos, ¿no? Es muy violento, ¿no? Te ganas la vida matando. Levanta las manos y no las bajes. Pero que que... ¡Joder! No. ¡No, no! No. 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 Está claro que es problemático. Evidentemente lo comprobó. ¿Habéis visto eso? Algo pasa. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Ni un paso más. ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! 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 ¡No se mueve! ¡Separaos! Voy a echar un vistazo. Seguid buscando. Seguro que el... ¡Quieto! Estad por ahí. Estad atentos. Tenemos un hombre herido. Buscad por todas partes. Echad un vistazo. Si hay alguien, ¡encontradlo! ¡Ah! ¡Qué si hay! ¡Prescita, di choque! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Le has dado? ¡Está ahí! ¡Le he dado! ¡Pero lo tengo! No, ¿cuándo llego? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estos están aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡Manos arriba! ¡No las bajes! Estamos pasando... ¿Cuándo llegan las putas? ¡Ah! ¡Ay, tío! ¡Habla con propiedad! ¿Cuándo llegan las putas? ¡Ninguna hora! ¡Joder! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué ha sido eso? ¡Hijo de...! ¡Muy violento, ¿no? Te ganas la vida matando... ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡Manténlas! ¡Es que está loco! ¡Malditas! ¡No te muevas! 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 ¡Eh! ¿Habéis buscado por allí? ¡Mirad por allí! ¡Mirad por ahí! ¡No te muevas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Cogerlo! ¡Lo perdí! ¡Por allí! ¡Lo veo! ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¡Justo arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Esperado! ¡Buscar por todas partes! ¡Buscar por todas partes! ¡Gordio! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gordio! 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 ¡Chef! ¡Habla! ¿Qué ha sido eso? ¡Gordio! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Lo he oído por aquí! ¡Aquí hay algo raro! ¡Eh! ¿Habéis buscado por allí? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Ah, ya ha sido lo que grueves! ¡Incluso baile! ¡EH! ¡Quieres un pick! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡No, no! ¡Me kon cuenta. ¡Pero qué coño! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Algo me huele mal. ¡Separaos! ¡Giñad por ahí! ¡Echad un vistazo! ¡No estoy tan loco! ¡Echad un vistazo! ¡Disparadle! ¡Qué pasa! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Mirad por ahí! ¡Lo he oído por aquí! ¡Mirad por ahí! ¡Lo veo! ¡Echad un vistazo! ¡Echad un vistazo! ¡Echad un vistazo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Echad un vistazo! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!